Luis Suárez ha dicho esto después de acabar el partido Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones Nosotros lo damos todo dentro del campo Y bueno, pues... Yo creo que... Que esto ya es la gota que colma el vaso Esto ya es la guinda del pastel En fin, estas son las declaraciones de Luis Suárez Tras acabar el partido de hoy Y son declaraciones que me recuerdan mucho a las declaraciones de Sergio Busquets Después de perder en Turín En aquel 3-0 contra la Juventus Que dijo no sé qué de planteamiento de Luis Enrique Y me recuerda también a las declaraciones de Iniesta Después de... No, Iniesta no, perdón, creo que de Jordi Alba De Jordi Alba, perdón Después de ganar al Liverpool 3-0 Que claro, es que no se puede ganar siempre jugando bien Es que claro, es que con Valverde da igual como ganes Hay que ganar Y aquí pues parece ser que con Quique Setién Pues como con Luis Enrique y tal Pues parece que... Que bueno, que... Que aquí no vale, ¿no? Ganar de cualquier manera ni tal, ¿no? O sea, aquí... Quique Setién llegó el 11 de enero Si no recuerdo mal O el 14, ahora mismo no estoy seguro Pero a mediados de enero Y a los 11 días Ya estaban diciendo que el vestuario estaba escéptico, ¿no? Que no sé, que... No sé Había... Había... Digamos que cosas raras, ¿no? Ya dentro del vestuario Y eso que Quique Setién no llevaba ni dos semanas Y ahora yo creo que ya después de estas declaraciones Ya se ve, ¿no? Que el vestuario pues... Claramente no... No quiere a Quique Setién Yo sinceramente... Si... Ojalá, ¿no? Que este vídeo lo viera Luis Suárez Y yo me gustaría hacerle una pregunta a Luis Suárez Vosotros... Bueno, Luis Suárez dice, ¿no? Habla el nombre del equipo Y dice que se dejaron todo en el campo Y yo me hago una pregunta Si fuese cierto Si fuese cierto que os dejáis todo en el campo ¿Estaremos ahora a punto de perder la liga? Es decir Si os hubiese dejado todo en el campo en la primera vuelta ¿Estaríamos así ahora? Yo creo que la respuesta es no Es decir Para mí, desde mi opinión Como siempre digo Esta es mi opinión Es mi punto de vista Y me puedo equivocar Pero yo creo que aquí no me equivoco Es decir Con hacer una primera vuelta Más o menos normal Al nivel del Barça Si los Juárez hubiesen dejado todo Pues entonces ahora mismo no estaremos Bueno, ahora mismo de momento más uno Pero ahora mismo si gana el Madrid mañana No estaremos diciendo prácticamente adiós a la liga Ahora mismo estoy seguro que este empate de hoy Estoy seguro que se habría hasta bien O sea, se habría hasta bien Porque seguramente En vez de hacer 40 puntos Si hubiésemos hecho 10 puntos más Pues yo creo que ahora mismo Pues perfectamente Nos podemos permitirnos empatar Incluso perder Pero claro Lo que pasa es eso Que no nos hemos dejado todo en el campo Ese es el problema Luis Suárez Que no os habéis dejado todo en el campo en la primera vuelta Y ahora Echáis la culpa aquí que se tiene Del mal trabajo que ha hecho Vuestro queridísimo entrenador Ernesto Valverde O ex entrenador mejor dicho Ernesto Valverde Cosa que me parece alucinante ¿No? Porque Porque Bueno Está muy bien Lo decir que Lo que dijo Piqué ¿No? En redes sociales Perdón Ernesto Valverde Te vas dejándonos líderes Sí, sí Ya lo veo Ya Dejándonos líderes Perdón En fin Esto es impresionante Esto es impresionante O sea Que salga Luis Suárez ahora a decir Uno de los pesos pesados O sea Que salga a decir aquí en público Que 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 bueno Que Kike Setién Está Hombre claro que está para Para corregir cosas Kike Setién Pero es que Lo que no puedes decir en público Hombre Por poder lo puedes decir Pero es que no tienes razón O sea Es que no tienes razón O sea No os habéis dejado todo en el campo O sea Vosotros no dejáis todo en el campo En muchos partidos Porque voy a repetir Si fuese así Si fuese así Ahora mismo no estaríamos Echándonos las manos en la cabeza Por empatar hoy Ahora mismo Voy a repetir Es que Nos iríamos de balaídos Con un Con un empate Que voy a repetir Que se habría hasta bien O sea Empatar O sea No nos podíamos permitir Pero claro Es que claro Como nos dejamos todo en el campo ¿No? Claro Nos dejamos todo en el campo Pues Hemos hecho 40 puntos Porque nos hemos dejado todo en el campo Claro que sí Es como si ahora mismo sale Pues Un jugador del Madrid Y dice lo mismo ¿No? Es que Mañana Imaginaos que pierde el Madrid Y sale ese Joramo Diciendo No Es que claro Es que Zidane pues claro Es que Está para corregir estas cosas Claro Está para corregir estas cosas Nosotros Nosotros Siempre damos el 100% Siempre Siempre en todos los partidos Damos el 100% Pues no O sea No porque habéis hecho La misma vuelta De Bueno La misma vuelta asquerosa Que el Barça O sea Habéis dado Mucho asco En la primera vuelta O sea Una puntuación Nefasta O sea Nefasta Y es que Vamos O sea Es que De verdad Yo creo que cualquiera Cualquiera que Lleve poco siguiendo El fútbol Yo mismamente O sea Yo Sigo O sea Yo Sigo al Barça Desde hace mucho tiempo Y veo fútbol Desde muy pequeño Digamos que Que hace poco Hace un par de años Tres años Ya lo empiezo a entender mejor ¿No? Digamos ya empiezo a analizar Más cosas y tal Pero Lo que es viendo fútbol Llevo mucho tiempo Pero Lo que es viendo fútbol Y analizar y tal Y comentar partidos Pues llevo Pues dos Tres años Y es poco tiempo Para mí es poco tiempo Pero es que En este poco tiempo Se aprenden muchas cosas Se aprenden muchas cosas Y entre una de ellas Está cuando Cuando los jugadores Los pesos pesados No quieren a un entrenador Y con estas declaraciones De Luis Suárez Ya públicas y todo Ya le da igual ¿Para qué? ¿Para qué esconderse? Bueno por una parte Por una parte Por una parte La verdad que 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 me agrada Que lo diga ¿No? Me agrada porque Por lo menos lo dice en público ¿No? Y por lo menos no se esconde Por una parte Sincero ¿No? Pero claro O sea A mí lo que me molesta Ya para finalizar Que con Ernesto O sea con Kike Setién Perdón Sí Con Kike Setién Sí que le critiquen públicamente Pero luego que con Ernesto Valverde Guau Te vas siendo Te vas dejando en los líderes Te vas siendo ¿Qué? Una leyenda ¿No? Del club Guau Ernesto Valverde es el mejor O sea a ver Es que no Este doble rasero O sea no se puede consentir O sea O estás Con Con todos los entrenadores Es decir Yo puedo entender Que unos entrenadores Te caigan mejor Y otros peor Eso está claro Hasta ahí bien Pero Porque Kike Setién Te ponga más trabajo físico No quiere decir Que sea peor entrenador Que Ernesto Valverde Porque te dé 4 o 5 días de descanso De vacaciones Prácticamente Y esto es lo que más me molesta A mí Esto es lo que más me molesta Porque Kike Setién Se le ve Sobre todo en estos últimos partidos Que quiere apostar por la cantera Bueno tampoco es que le quede otra Pero por lo menos está siendo atrevido Que por ejemplo Hoy podría haber apostado a Artur Pero apostó por Riqui Puig Y le dio prácticamente todo el partido completo Y Ansu Fati Pues prácticamente lo mismo Y se nota Que está siendo ahora mismo Un poco más atrevido Por decirlo de alguna manera Un poco más valiente Está dejando a Greenman Más en el banquillo Y tal Está apostando más Por la meritocracia Que lo que hacía Lógicamente Ernesto Valverde Que prácticamente Nunca apostó Por la meritocracia Siempre por los jugadores Que bueno Por los pesos pesados Hasta allá vimos Lo que pasó con Dembélé Que en su mejor momento Va a le quita Y pone a Coutinho Pero bueno De esto no se habló Claro como Coutinho es amigo Es vuestro amiguito Luis Suárez Pues claro como son amigos Pues entonces Pues claro ¿Qué vas a criticar? ¿Qué vas a criticar? En fin Incluso cuando perdimos 4-0 en Anfield Ahí nada Culpa nuestra Culpa nuestra de los jugadores Pero bueno Hoy empatamos 2-2 contra el Celta Y ahí ya Quique Setién Que claro Que está para solucionar estas cosas Claro que sí Yo voy a repetir Quique Setién Claro que Que muchas cosas Se ha equivocado Por ejemplo hoy Sigo sin entender Que no lo he comentado en el vídeo anterior Pero sigo sin entender Por qué juega un Titino El Englet A no ser que tenga problemas físicos No lo entiendo Pero a ver Pero es que aún así Aún así Es un entrenador Que ha cogido un equipo Que no es suyo Es un equipo Que lo ha cogido A mitad de temporada Y que está haciendo lo que puede Y que está haciendo lo que puede A veces con más errores O más aciertos Que otras veces Pero es que Él está haciendo lo que puede O sea A veces se equivoca más A veces A veces perdón Acierta más Pero es que voy a repetir Hace lo que puede Dentro de un equipo Que no es el suyo O sea no lo ha montado él Es un equipo que ya ha cogido Formado O sea En fin De verdad Y además Con una apuntación Que hemos hecho En la primera vuelta Lamentable O sea ¿Qué queréis que haga Quique Setién Maravillas? O sea es que Yo lo he criticado Pero es que Dentro de De lo que cabe ¿No? Porque yo ya Yo ya lo dije Yo ya lo dije hace nada Cuando hablé de De estas declaraciones De Quique Setién Que yo lo critico Lo critiqué Y seguramente Lo seguiré criticando Pero también Al mismo tiempo Hay que entender Que ha cogido un equipo Que no es el suyo Y yo lógicamente Critico Las cosas que son Criticables Porque algo Que no es criticable No lo voy a criticar Y para mí Lo que ha dicho Luis Suárez De que nos dejamos Todo en el campo Es criticable Es criticable Porque no es la verdad O sea es que No hay más Pero bueno en fin Poco más O sea quería hacer este vídeo Porque es que ya me apareció El colmo O sea como he dicho al principio La gota que colma el vaso Y en fin Nada más Dejad los comentarios De vuestras opiniones Y nos vemos hasta el próximo Adiós